Han visto que el sol no tiene raíz Tal vez ya está en ti, su fuente de luz En ti, en ti, en ti De luz, de luz, de luz En ti, en ti Las nubes se van Cumplieron su dulce deber De hacernos llover Y de aparecer En ti, en ti, en ti En ti, en ti, en ti En ti, en ti Los árboles que parecen callar Tal vez tienen ojos de raíz Los abren en mí Y me hacen hablar Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti De luz, de luz De luz, de luz De luz, de luz Todo el amor Desde el desierto y el mar Para ustedes En el bajo El talento De Diego Álvarez Mableira Corazón Corazón, homo, voz Energía Fuerte Como la cordillera De los ángeles Esta noche entre nosotros Desde Intiquimani De Nino Todos Y entre nosotros Y entre nosotros Desde la sangre de la violeta Nicanón Roberto Tita Isabel Nuestra guitarra número uno de Chile Porque decir guitarra Es decir El gran Ángel ¡Vamos! 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 Por ti 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 Muchas gracias gente Por ti Muchas gracias Gente bonita de Chile Gente bonita de Suecia Gracias hermano Fernanín Muchas gracias Muchas gracias gente ¡Fuerza Chile! ¡Vamos! ¡Fuerza! Gracias por resistir Gracias por venir muchachos Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Y Virgen 5 Esta noche Corazón de Chile ¡Arriba! ¡Chao, muchachos! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Un aplauso para Manuel García! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!